Aprovechamos estos avances tecnológicos que nos acercan al futuro para hacer las preguntas más estúpidas que se nos ocurren. Siempre, ¿no? Siri, ¿me quieres? Siri, ¿cómo apago el móvil? Siri, ¿cómo apago el móvil? Oh, lo que ha pasado hoy. Es que no queremos que los espectadores sepan el momento que hemos vivido aquí. Contadlo, contadlo. A ver... Porque nuestra experta tecnológica maya no sabía apagar el móvil. ¿Y a quién ha recurrido? Ay, mi pelo, que me pongo nerviosa. A ver, que yo tenía Android hasta hace nada y yo no sabía apagar el iPhone. Entonces yo le daba al botón del lado y me saltaba Siri. Entonces yo le decía, Siri, ¿apagar el móvil? No, pero vamos a lo importante, Maya. ¿Quién te ha resuelto el problema? Me lo ha resuelto Miki. ¿Quién me lo va a resolver? Miki, nada. Como siempre, listo. Miki está muy bien la tecnología. Yo soy conocido precisamente por eso, por estar a la última en todas las cosas tecnológicas. Miki que no se compró un móvil porque dijo que le robaba el alma. Miki. Miki. Me ha enseñado a apagar el iPhone, que hay que darle a un botón y a otro también. Ay, la vida te da unas lecciones a veces que no te esperas. Me ha bajado a la tierra, ¿eh? Continúo yo. Los fans...